Todos sabemos que fumar hace daño para la salud, pero muchos de nosotros no sabemos a detalle qué pasa realmente en el cuerpo. Incluso hay personas que no fuman y ni siquiera saben el daño que hace estar junto de un fumador. El daño mayor que un fumador hace a su cuerpo es aumentar en sus células estas moléculas llamadas radicales libres que causan enfermedades crónicas como el cáncer, efisema y problemas cardíacos. Fumar aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Tanto la persona que fuma como sus acompañantes reducen sus niveles de vitaminas en el cuerpo, esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y nervioso. Estas deficiencias de vitaminas hacen al fumador o al fumador de segunda mano mucho más propenso a enfermarse y a tener enfermedades como la depresión y la ansiedad. Sin embargo, el cuerpo tiene una gran capacidad de recobrar la salud y sanar. Tan pronto un fumador deja de hacerlo, el cuerpo empieza a recobrar los niveles regulares de vitaminas y en una semana se empieza a recobrar el balance en la salud. Soy Gaby García, especialista en salud holística. Hexa 98.7, la frecuencia que abre tu conciencia.